8 Math Machine English Español ¡En total! All together Uno Dos Tres ¿Cuántos en total? Tres ¡Correcto! Tres en total Más Four Pajarito recibió más que pato Más More Sumar Add Sumar Add Sumar Add Now you Add Fred Resta Take away ¡Mira! ¡Fred tiene cuatro globos! ¡Take away! ¡Resta! ¡Fred tenía cuatro globos! ¡Resta uno de cuatro! ¡Y ahora tiene tres! ¡Now you! ¡Take away! ¡Take away! ¡Resta! ¡Subtract! ¡Resta! ¡Subtract! ¡Restar! ¡Subtract! ¡Now you! ¡Subtract! ¡Más! ¡Menos! 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 Minus Your turn Minus Igual Equal Igual Ico Sí, Pocoyo. Ese es un número igual de blocos. Tres Three Tres Three One Two Three Tres Three Siete Tres 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 7 Now you! 7 8 8 8 8 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Your turn! 8 9 9 9 9 9 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 Now you! 9 10 10 10 10 10 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 Your turn! 10 8 2 11 10 10 11 10 15 12 12 12 12 12 12 12 13 14 2 uno 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 cero zero ¡Qué rico! Pato tiene dos barquillos de helado. ¡Pobre Pato! Ahora tiene dos barquillos de helado. ¡Cero! 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 ¡Cero!